En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco mate seda. Cómo combinan unos electrodomésticos en cristal negro, una encimera en Decton Soke y un grifo negro y extraíble. Quédate y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Puede ser que ahora mismo estés intentando diseñar tu cocina, pero no des con ese proyecto que a ti te gustaría. Bueno, no pasa nada. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y hoy vamos a ver un proyecto con unas medidas muy reducidas, con un montón de condicionantes y vamos a ver durante todo el vídeo las soluciones que hemos optado para resolverlo. Vamos a empezar por las medidas. Y es que tenemos 2,90 metros en esta dirección y 3 metros desde detrás del frigorífico hasta donde termina la barra. Es decir, estamos dentro de un espacio de menos de 9 metros cuadrados. Y tenemos que diseñar la cocina, incorporar los 7 electrodomésticos que lleva este proyecto frigorífico, horno, microondas, placa, campana, lavavajillas y lavadora. A mayores tenemos que dejar espacio para que nuestros clientes tengan una despensa, tengan zona para las tarteras y tengan zona para los alimentos. Dejar un pasillo para poder atravesar hacia el salón porque estamos en una cocina abierta, en un open concept. Desde aquí vemos el salón y desde el salón también vemos la cocina. Por eso era tan importante sacar un diseño bonito y que a la vez nos diera espacio para todo. Voy a ir diciendo durante todo el vídeo todas las técnicas que hemos utilizado para poder desarrollar esta forma de cocina porque cuando vinimos a medir es una obra nueva y por supuesto las tomas de agua no estaban justo aquí, estaban en otra parte. Te explicaré cómo lo hemos resuelto. Y también tuvimos que lidiar con una súper columna en construcción que está aquí en la esquina detrás de mí. ¿Cómo hemos resuelto todo esto? ¿Cómo combina el negro con el blanco? ¿Dónde hemos aplicado más colores, más tonos en color negro, en interiores, en golas, en zócalo? Mira, lo vamos a ir viendo paso a paso durante todo el vídeo y yo te voy a explicar mueble por mueble este proyecto. Me he quedado justo aquí en la entrada de la cocina porque os quiero explicar una cosa muy importante. Hay en algunos proyectos como en este tipo de diseño que necesitamos comenzar con una de las torres justo aquí en la entrada. Y muchas veces en el estudio me dicen, claro Dani, pero cuando llegamos justo todo un panel aquí en la entrada. Sí, está en la entrada, pero fíjate, solamente con dar un paso ya lo hemos superado. Entonces no es tan problemático, no es tan grave porque a la que entras en tu cocina, al primer paso, ¡zas! Ya pasaste esta parte y es que cuando se construye un proyecto de cocina necesitamos que las torres, las piezas altas como el frigorífico, la torre de horno y micro, estén en uno de los lados, siempre al comienzo. Lógicamente no las podemos instalar en el centro, por eso se decidió colocar en esta parte. Y aquí comienza con un super frigorífico, dos metros de alto, 60 centímetros de ancho y en cristal negro de la marca Balai. Para que ventile, respire y funcione correctamente, le hemos dejado unas rejillas en la parte superior, en este caso en color negro. Y nos queda todavía un pequeño mueble en la parte superior. Ya sé lo que estás pensando, quizá no sea un gran mueble dentro de la cocina, pero seguro, seguro que algo encuentras para guardar aquí dentro. Con nuestro pistón se puede regular cuánto quieres que deslice la puerta hacia arriba cuando pulsas el pulsador. Y este tipo de frigoríficos se abren justo por esta canal, por esta pieza que tiene en el lateral. La voy a abrir para que la veáis bien. Son 6 centímetros de ancha y sí, tiene que quedar fuera de la cocina, tiene que quedar por delante de los muebles. Y me preguntáis mucho, ¿se manchan mucho estos frigoríficos al ser de cristal? Bueno, si los utilizas bien, se manchan menos. ¿Y a qué me refiero? Si abres y cierras siempre por el tirador, encontrarás que no te hace falta colocar la mano en todo el cristal. Si colocas la mano, evidentemente quedará la huella. Ten mucho cuidado porque si este frigorífico fuera contra una pared, estos 6 centímetros de la puerta al abrir pudiera ser que golpearan. Tenlo en cuenta y tenlo previsto. Al lado encontramos la torre de horno y microondas. También le hemos dejado dos rejillas de ventilación, más las que trae el propio electrodoméstico. Utilizamos pulsadores porque no queríamos que ningún tirador sobresaliera hacia afuera. Le hubiera quedado bien también un tirador en color negro. Base y estante regulable en altura. Horno, perdón, microondas y horno en cristal negro. Y en la parte inferior tenemos un cajón. ¿Por qué? Porque esta torre se puede construir de varias formas. La puedes ver con esta pieza un poco más alta. Te dejo aquí arriba una tarjeta para que puedas comprobarlo. En este caso tenemos 10 centímetros de zócalo, 36 centímetros de cajón y se abre con una gola en color negro. Todos los interiores que vamos a ver de cajón en este vídeo también van a ser de color negro. Este tipo de torre es muy recomendable si no quieres que el microondas te quede muy alto porque son 60 centímetros justo hasta el horno y otros 60 centímetros justo hasta el microondas. Por lo tanto, el microondas te queda a un metro veinte. Y estos microondas, como este modelo de Bosch, me gustan mucho porque no traen plato. En su interior viene sin plato. Esto te permite tener más capacidad a la hora de introducir en él las fuentes y los platos. Y créeme que puede ser muy útil. Como decía al principio del vídeo, tuvimos que lidiar con una súper columna que está en esta esquina y ya venía en la construcción. Era imposible librarnos de ella. ¿Qué hicimos? Bueno, este mismo mueble podríamos abrir la puerta y entrar hacia adentro, ser un mueble ciego hacia adentro con baldas y un espacio libre. Lo tengo grabado en otro vídeo que también te dejo aquí arriba el enlace por si te apetece verlo. Pero en este caso no lo hicimos así porque la columna no nos permitía aprovechar la esquina. Por eso dejamos este despensero con cinco cajones interiores. Me canso de decirlo en todos los vídeos. Siempre que puedas, coloca cajones interiores. Es mucho más sencillo retirar cualquier tipo de envase. Si es cómodo en estos que están en la zona intermedia, imagínate en los cajones que quedan en la parte inferior. Y lo mismo con los de la parte superior. Lo he grabado también en muchos vídeos y me dices, jolín Dani, este cajón parece que queda un poco alto. Claro, queda un poco alto. Pero, ¿qué es más cómodo? Retirar de detrás de una balda algún artículo que te queda en la parte de atrás, cualquier envase de despensa, o sacar el cajón, revisar y cogerlo. Al final, la altura es exactamente la misma. La diferencia es la forma que tienes de retirar los artículos dentro de tu cocina. ¿Cómo son las medidas de los muebles de la parte baja dentro de esta cocina? Empezamos por el zócalo. 10 centímetros de zócalo, 78 centímetros de mueble y 2 centímetros de encimera. Por lo tanto, final de altura, 90 centímetros. No te olvides, protege todos tus costados a suelo para que no se estropeen con una posible humedad a la hora de fregar o si se derrama algún líquido dentro de tu cocina. Y la primera pieza es este lavavajillas en 45 centímetros. Súper importante, tres puntos que quiero destacar. El primero, reforzar la parte de arriba con una pieza en tablero marino. Resistirá el vapor y el agua y esos gases calientes que salen del lavavajillas cuando abres la puerta. La segunda, la tercera bandeja para los cubiertos. Me encantaría que me pusieras en los comentarios si te gusta o no te gusta, si lo ves práctico o no lo ves práctico. Y la tercera, que quizá es una curiosidad y todavía no lo sabes, ¿sabes por qué los lavavajillas en esta bandeja del centro tienen esta pieza de plástico? Cuando colocamos aquí dentro la pastilla, cuando está cerrado el lavavajillas, justo en ese punto en el que ya está el agua caliente y hay una cierta temperatura, esta trampilla se abre, la pastilla cae aquí dentro y es esta hélice al pasar con una cierta temperatura de agua la que hace que cree el jabón. Si eres de los que tiras la pastilla aquí debajo, que sepas que lo estás haciendo mal. Y hoy ya sabes por qué. 45 centímetros para la primera pieza del lavavajillas. A continuación, un mueble de fregadero de 70 centímetros de ancho. Zona superior con un cajón completo para todos los productos de limpieza y en la zona inferior sacamos dos cubos de basura que van empotrados en la parte inferior y un gran espacio para productos de limpieza. Con esto estamos consiguiendo que esta pieza mida un metro veinte. ¿Cuánto hemos separado la zona del agua de la torre del horno en micro? Aquí en el centro tenemos un metro cincuenta, espacio suficiente para poder moverse dentro de esta zona. Y nos queda el mueble, uno de los muebles que para mí más importante es dentro de una cocina. Todavía en menos de nueve metros cuadrados hemos sacado un bajo placa de 90 centímetros de ancho. Rematado en madera, lo digo también en todos los vídeos, olvídate del plástico para los cuberteros. Eso se ha pasado de moda hace mucho tiempo. Un espacio extra con nuestra máxima profundidad en 55 centímetros. Zona intermedia perfecta para toda la vajilla, los platos y las fuentes. Y acompañarme que os quiero enseñar el cajón de abajo. 36 centímetros de alto, gola en color negro para poder abrirlo y un espacio perfecto para tener bien ordenadas todas las ollas. Tan importantes los cuberteros que vengan divididos y la zona de los platos como que coloquemos esta pieza en los caceloreros. Consiguiremos tener las tapas bien ordenadas, no importa si son de ollas o de sartenes. Pero lo importante es que dentro de tu cocina todo esté fácil a la hora de cocinar y lo tengas bien, bien ordenado. Encimeras porcelánicas. Resisten prácticamente todo. Resisten de altas temperaturas. Puedes apoyar una cazuela, puedes venir con una bandeja del horno. Puedes también incluso cortar sobre ellas y no se dañan. Ahí estamos viendo el Decton Shockey. Simula tanto a la piedra, esa piedra gris de montaña, que a mí me encanta. Pero cuidado, cuando la cocina hace dos formas, hay en un punto en el que la encimera se une. La unión está aquí, casi casi no se ve, pero está aquí. Tenlo en cuenta porque normalmente estas encimeras con vetas puede que cambie el dibujo. Si te das cuenta las vetas pueden cambiar. Hoy estás viendo dentro de todo este proyecto que tampoco es tan grave, que no pasa nada y que queda muy bien. Si la unión queda perfecta. Fregadero de Franke. 50 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundo. Todo el interior en color negro. Yo os decía que si estás buscando un grifo negro muy finito, este modelo de Franke te puede ayudar. No es negro completo, también lo hay negro completo, pero lo más importante es que sea un grifo extraíble porque te permite llegar mucho mejor a todas las partes de tu fregadero. Incluso si tienes que cargar algún recipiente con agua, también te puede ayudar. Y aunque teníamos una toma de corriente en la pared, que nos había dejado aquí la constructora, nos parecía poco. Porque siempre vienes con algún pequeño electrodoméstico o tienes algún dispositivo que quieres cargar aquí cerca de la cocina. Por eso hemos instalado esta pieza, el ebolín en cristal negro, que te lo explico mucho mejor en este vídeo. Te dejo aquí arriba el enlace para que lo puedas ver. Y claro, estamos viendo todo el proyecto de la cocina. Yo decía que teníamos 7 electrodomésticos. 1, 2, 3, la placa 4, la campana que os la enseño luego 5 y el lavavajillas que tenemos aquí 6. Pero no bastaba con tener menos de 9 metros cuadrados. No bastaba con dejar un paso de 1 metro 5, no. También teníamos que incorporar la lavadora. ¿Cómo lo hicimos? Vale, vamos por partes. Lo primero, aquí debajo está la lavadora, que ahora os la enseño. Pero antes, tuvimos que echar la cuenta. 60 centímetros de fondo que ocupa la lavadora. Aquí hay un canal que queda libre, aprovechando las tomas de agua que estaban aquí en construcción. Cruzamos todo por aquí detrás y conseguimos llegar al fregadero, dándole la pendiente necesaria para que nunca haya ningún problema. Con esto conseguimos crear la parte de atrás del fregadero vista con una barra de 1 metro 20, una profundidad de 90 centímetros y en esta parte todavía hemos conseguido instalar la lavadora. Claro, obvio, una lavadora de integración. ¿Por qué? Porque al cerrar la puerta, que se está viendo desde el salón todo el tiempo, conseguimos fundirla con el resto del proyecto. Zócalo en negro y gola en negro es el ambiente que hemos creado para la parte de atrás de esta península. Dentro de toda la cocina nos había dejado la constructora una línea azulejada. Tuvimos también que tomarla como referencia para no pasarnos. Eso hizo que tuviéramos espacio para colocar dos muebles plegables de 90 centímetros cada uno. Al abrir hacia arriba podía haber problema de que golpeara en el techo, pero no, porque le hemos instalado un limitador. Con esto, como su propio nombre dice, limitamos la apertura. En este caso este limitador es menos de 90 grados. Tenemos otro que sube un poco más de 90 grados y luego la apertura total. Creo que este tipo de muebles deberían de llevar siempre dentro un tirador integrado para que no haga falta poner la mano en el frente y no se manchen a la hora de utilizarlos. ¿Cómo se abren? Se abren con la gola, con este tirador oculto que tenemos en la parte de atrás. Súper importante, cerrar tu cocina arriba techo y más en este caso que quedaba muy poco espacio, son como unos 6 centímetros. Con esto te olvidas de limpiar. Y al lado del primer plegable encontramos el segundo con la campana, el modelo Boxing Plus que nos deja vestida toda la parte interior. 15 centímetros al lado, 15 centímetros al otro y en el centro 60 centímetros para la campana. Este tipo de campanas me gustan mucho porque este ala de cristal es obligatorio abrirla para poder accionar dentro de los controles. Con eso lo que hacemos es proteger toda esta parte inferior de la primera puerta del plegable. Luz blanca en la campana y luz blanca también dentro de nuestro mueble plegable. Se enciende con un interruptor touch, simplemente tocando, acercando, separando la mano, se activa y se desactiva. Y algo que me parece genial es que la luz viene en la parte delante del mueble y baña toda nuestra encimera. Súper importante tener bien iluminada tu cocina. Así, cuando estés haciendo elaboraciones aquí, nunca te faltará ese punto de luz extra. Si dentro del proyecto de tu cocina tienes que empezar con una torre, no te preocupes, no hay problema ninguno. Has visto 9 metros cuadrados, menos de 9 metros cuadrados, hemos conseguido sacar un diseño súper completo. Y solo para tu curiosidad, el espacio que ocupan los muebles, solo el espacio que ocupan los muebles, mide 5 metros con 50 cuadrados. Es decir, qué poco espacio. Gaveta de 90, bajo fregadero en 70 centímetros con doble gaveta, dos superplegables de 90 centímetros, un despensero completo con cajones interiores, pequeños espacios en las torres, una barra en la parte de atrás y hasta la lavadora, que la hemos dejado mirando hacia el salón e integrada. Ahora ya sabes cómo se puede resolver una cocina pequeña, darle barra y además unirla al salón con una península. ¿Quieres ver fotos de esta cocina y de muchas más en alta calidad? Muy sencillo, solo tienes que visitar nuestra página web, www.cjr.com. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, bueno, estoy seguro de que te van a encantar nuestros perfiles, nuestras redes, nuestras Facebook, nuestras historias en Instagram, todas las fotos que tenemos en Pinterest y todo lo que nos movemos en nuestras redes sociales. A mí, personalmente, me ha encantado compartir contigo este proyecto. Yo soy Daniel Colino y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! Gracias, cariño, ya estoy animado. Empiezo aquí, empiezo aquí, ya vengo para aquí, hablo de esto, tal, 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 el éxito. La tercera bandeja y otros que no nos parece tan... práctica. Te voy a, te voy a, te voy a enseñar. Te voy a enseñar cocinas para alucinar y gozar en tu casa. Te voy a enseñar. Vale, no la voy a repetir, pase lo que pase.